Hola chicos, hoy les traigo un nuevo video. Pero este video será especial. Pero no especial de subs no. Especial de dos canciones. Que fueron creados por. Samuel06 un saludito bro. En la descripción les pongo el link del canal del Samuel06 para que se suscriban y lo apoyen. Espero que les guste. Gracias por ver el video. 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 Bueno. Gracias. 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 , Gracias. 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 . Gracias. Gracias. Gracias.